¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde conquisté por segunda vez un establecimiento para mis beneficios económicos. Y nuevamente puse a Cassandra que se encargara de esos asuntos, pero al parecer ahora ella quiere hablar directamente conmigo. Igual trae queja porque la estoy poniendo a trabajar demasiado. Tal vez me va a felicitar porque le estoy dando mucho trabajo. Uno nunca sabe, Cassandra es mujer y con las mujeres es impredecible si se van a poner felices o se van a molestar. Así que, vengo con miedo. ¡Uf! 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 Vengo con miedo y al mismo tiempo vengo con... con una leve esperanza, ¿saben? Este hombre se llama Jesse. Solo estábamos charlando amigablemente un poco acerca de Richie Doucette. ¡Órale! Escucha, yo no he hecho nada, ¿vale? No sé nada. Solo estaba dando un paseo por la calle y ella me agarró. ¡Eso es todo! ¿Eres de la mafia sureña? ¡No! ¡Sí! Digo... ¡Mierda! ¡Ya la cagó! Lo hice por el dinero, ¿vale? No tengo nada personal contra vosotros. Ni siquiera voy armado. ¿Dónde está Doucette? Está... está en un parque de atracciones abandonado al este de aquí. ¿Barón Samerí? ¿Qué coño hace ahí? Por lo que sé es porque estás destrozándolo todo. Georgie... Georgie está en pie de guerra. Quería a Richie muerto. Así que Richie pilló la heroína que quedaba y se largó. Dijo que iba a desaparecer hasta que arreglara las cosas con Georgie. ¿Cuántos hombres tiene? Joder, no sé. ¿Todos? Pásame el cuchillo. No, no, por favor. Yo no he hecho nada. ¡Entonces habla! Por favor, lo suplico. Mi madre, mi pobre madre. Mi pobre madre. Pues ándale, hijo de tu madre. Vete. Vete, gordo. ¡Corre! Antes de que te ponches. No es un peligro para nadie que corra a los brazos de su madre. Si te equivocas, saldrá muy caro. Puede que sí me equivoque. Puede que no. Pero viste. Viste, Cassandra, cómo se le saca la verdad a un tipo. Nada de cuchillos. No nada de andar con tonterías de cuchillo ni nada. Nada más le plantas un negro de dos metros. Diez centímetros. Enfrente. Y habla porque habla el muchacho. Atacar a Marcano. Así es como acabarás con Marcano. Exponiendo sus negocios criminales y controlándolos. Y enfrentándote a sus lugartenientes y capos. Después de acabar con sus negocios, podrás ir atrás. Ir tras el propio Marcano. ¿Ok? Tengo que seguir invadiendo establecimientos. Seguir haciéndome de cierta reputación. Y cuando tenga lo suficiente. Cuando ya tenga suficientes herramientas. Armas. Aliados. Y la fregada. Porque yo no entiendo en la cajita de Mafia 3. Y en la portada se ve que. Que va caminando Lincoln junto con un montón de tipos. Que se ve que son mafiosos bien pesados. Y hasta ahorita no los he visto. Yo hasta ahorita estoy haciendo todo el trabajo solo. Así que. Espero que ya por fin. Me den. Algo que valga la pena. Un aliado bueno. Un mafioso. De esos tremendos. Que me dieran a Vito Escaleta. Uf. Sería épico. Que me permitieran. Asociarme. Con el mismísimo Vito Escaleta. El hombre. Que exterminó a toda la mafia china. En este. En. Easter Bay. O quien sabe como se llamaba la ciudad esa. Oster Bay. Creo que se llamaba. Exterminó a toda la mafia china. Entre él y yo. Se lo reventaron a todos. Que bueno. Que bueno. Ahora. Vamos a dar vuelta a la derecha aquí. Y nos dirigimos a nuestro siguiente objetivo. Quítese señora. Ah ya ve. Ya ve. Ya se le cayó el paraguas por andarse atravesando. Por donde no debe. Caray. Por donde no debe. Esta gente que no sabe conducir. Me estacionó aquí. Bien bueno. Bien bueno. No veo nada alrededor. ¿Qué pasa? Que está chuchediendo. A ver. Quiero saber que está chuchediendo. Caray. Todo este lugar está inundado. ¿Qué pecs? ¿Qué pecs? A ver esto. ¿Qué clase de plaza es esta? Que está toda inundada. Y nada más falta que sean aguas negras. ¿No? Y como siempre. Como en todos los juegos de video. Termino caminando en aguas llenas de caca. Y miados. Y cosas varias. Ah. Una escalera. Bien. Gracias. Gracias. Porque ya me quería salir. De esta pudedrumbe. Podre. 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 Podredumbre. Podredumbre. Así se dice. Lo dije mal. Pero lo corrijo. Podredumbre. Salí de la caca y de los miados. Y ahora sí. Estoy en mi objetivo. ¿No? Mata y encuentra a no sé quién carajos. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Algo explotó o qué? ¿Qué? Mata y encuentra a Richie. Pero no entiendo las luces. Eso no me da buena espina, tío. Richie tiene que resolver sus líos con Georgie. ¿Quién dijo ese? ¿Quién está hablando? No escucho quién es. No veo quién es el que está hablando. Ah, ya los vi. Muchachones. Muchachones. A trabajarle. A trabajarle. Ey. Ey. ¿Cómo chiflo? Ah, está. Ya chiflé. Vente, papu. Vente para acá, papacito. Ándale, papacito. O papu, como dicen todos los que juegan LOL, ¿no? ¿Quién sabe por qué carajos dicen papu? Pero así dicen. Y Reaser también. Todos los que juegan, todos los que graban LOL y Reaser. Todos dicen papu. Aquí tengo un rifle de francotirador. Vamos a ver cuántos tipos hay. Allá veo uno. Veo dos. El que se bajó no lo encuentro. Se supone que se acaba de bajar uno. Y no lo veo por acá cerca, ¿eh? A ver. Allá hay dos. De este lado. Creo que son solo ellos dos. Igual. Voy a tratar de reventármelos. A ver si puedo. A ver si no he pedido. Si no he perdido el toque. Creo que ya me cacharon. No sé por qué presiento que ya me cacharon. A ver. ¡Oílo! ¡Oílo! Ya me cacharon, pero... No los veo. ¿Dónde está el otro tipo? Aquí. Ya lo vi. Ya lo vi. ¡La cabeza! ¡Eso! No he perdido el toque de francotirador, ¿eh? Desde Far Cry 4. Creo que lo he conservado bien. ¡Uy! Hay uno que tiene metralladora por aquí. Ya lo veo. Ya lo veo. Míralo. Míralo. ¡Ahí está! ¡En la puro! ¡En el puro cachete se lo ha metido! A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Más de... ¡Muéstrense, monos! Yo solamente veo las balitas, pero no veo a los tipos estos. Veo a alguien justo ahí. Justo ahí. Bien. En cuanto se vuelva a asomar. Vean, 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 vean. Vean esto, vean esto. ¡Sí le di! ¡Ah! Por un momento lo dudé. Dudé de que lo hubiese dado, pero sí se la partí. ¿Quién más? A ver, atrévanse, papacitos. Atrévanse. Vean. No me han bajado ni una milésima de vida, por favor. ¡Háganme el favor! No lo veo. Tengo muy mala vista, pero ya había aquí una lagartija que se está acercando, acercando, acercando. Igual si lo dejo cojo, ya no podrá seguir avanzando. Hijo de su madre, no le alcanzo a seguir el paso. ¡Ya! Hasta hubo un silencio profundo. ¿Se dan cuenta que cuando me concentro? Dense cuenta que cuando me concentro, me quedo callado. No sé por qué. Y más cuando se trata de apuntar así a la perfección con el sniper. Me quedo callado. No sé. No sé por qué. Pero siempre que me concentro, me quedo callado. Ahí va el tipo este. Vamos a esperar a que se vuelva a asomar. Se va a volver a asomar, Lincoln. Ten fe. Ten fe. ¡Ahí está! ¿No se murió? Creo que sí, ¿eh? ¡Sí! ¡Se murió! ¡Bien! Y me quedaron tres balas. ¡Válgame! Esto es el colmo ya, ¿eh? Yo no me rindo fácilmente. Ah, caray, ¿quién dijo eso? Ah, ahí viene uno. Ya lo veo, ya lo veo. Lo veo por ahí. Míralo. ¡Ándele! Ahora sí. Cambiamos el rifle de francotirador por la escopeta. Y nos bajamos. ¿Me bajo? ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? Eso sí. Ah, que la fregada. Sigue vivo uno. Pero no lo veo. A ver. Espero que no esté justo aquí. Y que me vaya a reventar justo cuando ya me eche la mayoría de ellos. A ver. No hay nadie por aquí. Bien. Sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando. Por aquí ha cubierto. Míralo. Míralo. Cambiar a pistolita. Cambiamos a pistolita. Uno. Dos. ¿Qué? ¿Le di en la cabeza? ¡Tan fácil se murió el desgraciado! Bien. Dineros, dineros para mí. A la derecha no hay nadie, creo. ¿Qué clase de parque de diversiones es este que está todo... Eh... Está todo inundado en agua. O sea, ni siquiera tienen desagua ni nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se murió de un balazo? Oye, pues qué buena pistola, eh. Pues qué buena pistola tengo que se los revienta de un balazo. Pues inténtalo, mono. Inténtalo, que aquí te estoy esperando, papacito. Ahí vas. Se mueren de uno. Creo que se mueren de uno. Este no se murió de uno. Cuando necesito que se mueran de un balazo, no se mueren. Cuando no, ahí andan fregando como siempre, ¿verdad? A ver, hay uno que tiene metralladora. Y este me podría complicar las cosas. Vamos, vamos. Vamos. Bien. Ya. Esa fue la última. La última bala que va a sentir. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Lo escuché demasiado cerca a ese tipo. No sé quién habló, pero lo escuché muy cerca. Y si está cerca, me puede complicar mucho las cosas. ¡Paz! ¡Paz! ¡Dale en la cabeza! ¡En la cabeza! Lincoln, por favor. ¡Asomate, pelón! ¡Ya te vi que estás, pelón! ¡No te escondas! ¡Eso! Ahí va. ¿Quién más? Vamos a adelantarnos un poco más. Aquí. Atrás del puesto de los tamales. A ver si... ¿Escucho que alguien se queja? ¿O se está jalando el ganso ahí escondido? No sé. No sé si se está quejando. Nada más se está jalando el ganso ahí. ¿Vamos? ¡Vamos! Creo que hay alguien aquí arriba, ¿eh? Estoy seguro de que hay alguien aquí arriba. Veanlo. Veanlo, 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 veanlo. ¡La garganta! Adiós. Y ese era el último, creo, ya. Ya. El tipo que se está jalando el ganso sigue por ahí. ¿Qué? ¿Qué se escucha? ¡Ah, caray! Este mono se me buggeó. Muérate, ya. Por... De una vez por todas. Ve. Ve el tipo. ¿Qué? ¿Te duele la panza o qué? A ver, vamos a ayudarlo porque... Yo también, ¿saben? Tengo mi corazoncito. No me gusta hacer sufrir a la gente, así que vamos a ayudarlo. Si está sufriendo, nada que un supositorio no solucione. ¡Ahí está! ¿Ya? ¿Con eso, no? ¡Con eso, curado! El doctor Lincoln acaba de llegar al rescate. ¿What? ¿What? ¿Pero qué fue eso? Espérense, no asusten. Está bien que es día de muertos el día de hoy, pero... Pero no es para que anden con esos sustos, hombre. A ver. Nada por acá. Seguid avanzando hacia adelante. ¡Avanti! ¡Avanti, Lincoln! ¡Avanti! Pues sí, te jodo, fíjate. Pues sí, te jodo. No sé qué hacer. Me los llevaré con sigilo. Me los llevaré a la brava. Así estuvo más fácil. Y el otro no vio, que es lo mejor de todo. Esto es lo mejor de todo que el otro mono ni siquiera se dio cuenta y no se va a dar cuenta tampoco cuando lo mate a él. ¡Vean, vean, vean! ¡No ven! ¡No ven! ¡No voltean a la derecha! ¡Están ciegos estos monos! Recargamos el arma. No tengo mucha munición. Igual no fue muy buena idea esto de cambiar mi escopeta. Voy a regresar por ella. Voy a regresar por ella y con la leve esperanza de que este mono no se dé cuenta de que yo estoy aquí y el otro se va a dar cuenta de que maté a su compañero. No. Ni cuenta se dio. No, ya se dio cuenta. Ahora sí se dio cuenta. ¡Anda! A ver si sigues viendo lo que no debes, mono. ¿Y tú? A ver. ¡Valiente! ¡Asómate, valiente! ¡Asómate! ¡Quiero ver cómo te asomas! ¡Ahí estás! ¡Uy! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Yo tampoco! ¡Espérense! ¡Espérense que yo tampoco tengo balas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, Lincoln! ¡Que un balazo! ¡Y te revientan, eh! ¡Hay que protegerse con algo! ¡Voy a eliminarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí puedes, sí puedes! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Hasta callado me quedé, eh! ¡Hasta me quedé callado! De que por un momento No creí que ya no lo iba a contar De verdad, yo me vi muerto En esa esquina ¡Me vi muy muerto En esa esquina! ¡Pero bueno! Al fin de cuentas ¡Te envía, Georgie! Todo salió bien, eh Todo salió bien ¿Quién viene? ¿Quién viene, eh? ¿Quién viene? ¿Tengo patita? No tengo patita Porque Lincoln Me la dejó desconchabadita Y te pateo Aparte de todo ¡Uy! Ya no pude Ya no pude darle El golpe de gracia Ni modo Vamos a recuperar munición De pistola Porque mi pistola Ya no tiene ¡Ya no tiene balas! Y las necesita Con urgencia Las necesita Con urgencia A ver Vamos a recargar La escopeta Que me está sirviendo Bastante bien ¿Saben? Yo les he dicho En todos los capítulos pasados Que la escopeta A mí casi No me simpatiza Que yo me acomodo Más con la ametralladora Pero saben Que en este caso Me está sirviendo Mucho la escopeta, eh Bueno Por lo menos Porque no tenía munición Para la ametralladora Pero ya tengo ¡Ah, caray! Cálmese Cálmese Que yo no le ando diciendo Nada de su mamá Para que esté de violento Lo quiero despellejar vivo yo mismo Pues inténtalo A ver De hecho, para acá Agáchate, Lincoln No muestres la jeta, eh No muestres la jeta Que por andar enseñando la cabezota Te pueden matar Míralo Míralo Ven, 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 ven Ven, ven, pajarito Mira Acércate Acércate Eso Muy bien Uno, dos, tres Magia sorprendente Que dominas en minutos Y nadie vio Nadie sabe Nadie supo La legendaria historia de Lincoln El que mataba desde las sombras Nadie lo sabe ¡Nadie lo sabe! ¡Anda! Muérete ¿Nadie se enteró? ¿No? ¡Nadie se enteró! ¡Ja, ja! ¿Y yo? Falta uno, falta uno ¿Alguien? ¿Alguien? Escucho por acá Ahí vienen dos Bien, me voy a poner en posición Para que justo cuando lleguen Aquí, a este punto Me los voy a reventar Vean Escopeta Escopeta Y... ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Escopeta! Bien Y luego cambio por esta Perfecto Me gusta Me gusta este plan Este plan Si me gusta Matarile Matarile ¿Quién? ¡Uy! No puede ser No puede ser que empiecen Con sus molotops Estos monos Ok A mi derecha Hay que cubrirse Las espaldas también A la derecha No hay nadie Y espero que no tenga Más molotops Este mono Hijo de su madre No, vienen por este lado Entonces Yo voy En sentido contrario No debería venir hacia acá ¡Fuere! ¡Mono! De la escopeta Por poquito Y me la Complica No No, 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 no No, no, no La molotops no A ver, a ver, a ver Aquí viene uno Aquí viene uno Yo lo veo Yo lo veo Y le doy En la cabeza Bien Perfecto ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí viene otro Lo veo, lo veo, lo veo Y le doy en La Cabeza Bien Uy Acubierto Acubierto, acubierto, acubierto Otra Inyección De coca Otra inyección de coca Para que me aliviane ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más se arrima? ¿Quién más está a punto de arrimarse? A ver, me voy a poner aquí Para más o menos ver sus posiciones Ya veo a este Este es francotirador A este sí o sí Me lo tengo que reventar ya Porque Él de un balazo Me anda reventando a mí Velo, velo, velo Uno más y me revienta 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 Bien, de este lado De este lado No me puedes dar, mono Está por aquí Está por aquí Lo presiento Pero ya no se asoma Necesito ir hacia allá Necesito acercarme lo más que pueda Porque el francotirador Es el único que ahorita me puede Es el único que ahorita me puede matar Ya lo maté ¿En serio? ¿Va? ¿Va? Pues ahora resulta que siempre sí se murió Yo pensé que no lo había matado ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que sí se murió! ¿Quién sigue? En la lista Parece que quedan como dos tipos O uno No estoy seguro Pero los que sean Míralo Este mono ni siquiera sabe Ni siquiera voy a gastar munición En este estúpido ¡Muérete ya! Por andar sordeado Por sordo ¿Quién dijo eso? Ah, ya lo vi ¡Ah, ya lo vi! Ahí viene, míralo Míralo, 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 míralo Míralo, lo voy a pescar Y me lo voy a reventar A puro puño limpio ¡Eso! ¡Ándele! ¿Y quién sigue? ¿Quién sigue en este cuento? Aquí vienen estos muchachos ¡Buen! ¡Bien! ¡Buen disparo! ¡Bien! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Este no estuvo tan bueno Este no estuvo tan bueno Y ese tampoco estuvo De hecho estuvo pésimo ese Pero este estuvo muy bueno Y este de acá ¡Uy! ¡Quítate de ahí, Lincoln! ¡Te me queman, te me queman! ¿Y si me curo? Sí, mejor Mejor prevenir que lamentar Me voy a curar Y vamos a dejar que llegue el último tipo ¡Ah, Chihuahua! ¿Qué estás haciendo aquí, compadre? ¿Qué no te habías muerto? ¡Yo creí que se había muerto! ¡Mono estúpido! ¿Por qué sigues aquí vivo? A ver Agarramos esto Agarramos esto ¡Uf! La ametralladora Se está quedando sin munición Necesito más munición Para esta Para este fusil Lo necesito Para este subfusil Automático Para mi arma Semi-automática Ya estoy a punto de entrar A la casita del horror Creo ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! Y está lleno de gente Está Lleno De gente ¡Bam! ¡Bien, bien! Eso Se murió, ¿no? Sí, se murió ¡Claro! ¡Claro! Y luego, luego Vi que se había muerto ¿Ahora qué hago? ¿Me puedo subir a este carrito? Creo que no Creo que no ¡Mira! Y esto queda perfecto para hoy Que es día de brujas Digo, día de muertos Aquí en México No sé si en otros En otras partes De Latinoamérica Se celebre El día de muertos Pero hoy Aquí sí se celebra Pues no lo sé La verdad, ¿eh? No lo sé Pero ustedes arrímense Si tienen lo suficientes ¿Hola? 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 ¿Hay alguien por aquí? Mira un cocodrelo ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Qué miedo me da el cocodrelo! Bien, aquí a la izquierda No hay nadie Y a la derecha Un poco Seguimos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Hay lugares en donde ponerse a cubierto Ahí hay un tipo Freddy Krueger De hecho, no Es un cura Que trae una cruz Para espantar a los espíritus chocarreros ¿No? ¿What? ¿A quién le disparas, mono? Te falta puntería, mijo Te falta un poco de puntería, mijo ¿Quién sabe a quién le andaba disparando? ¡Uy! Un hombre lobo Ahora A ver Hay que seguir avanzando Derecho Derecho Otro hombre lobo Bien Bien Con que no me pongan un screamer Todo va a estar perfecto Míralo Míralo ¡Muere! ¡Ya tengo munición! No sé de dónde la saqué Pero ya tengo Y aquí consigo un poquito más Ah, no Esto fue dinero Ah, necesito más munición Urgentemente Ya llegué al punto Al que se supone debía llegar Enfréntate a Richie Doucette A Richie Doucette, ¿no? Se llama Es un hombre, Richie Doucette Yo supongo Yo supongo ¿Eh? ¡Muérate! ¡Anda! Ah, sí Y nadie se dio cuenta No se dieron cuenta, ¿sí? ¿Sí te diste cuenta, mono? ¿Por qué te diste cuenta? No debiste haberte dado cuenta, estúpido Muerte, ya Aquí Acá hay un tipo con metralleta Me preocupa el que está aquí a la derecha Este, justo este de aquí Me preocupa un poquito Igual no demasiado Pero de que me preocupa Quería Quería ver si Quería ver si atravesaba la madera Porque no creo que esas cosas Estén hechas de metal o algo Así que Creí que podría atravesar La madera Y matarlo a través de ella Este tipo Sí lo veo, ¿eh? Él cree que no lo veo Pero sí lo estoy viendo Sí lo estoy viendo Lo veo Perfectamente Oh, pero Hay un tipo con escopeta de este lado Con ¡Escopeta de este lado! ¡Ah! Pero ¿cómo les gusta castrar? Se me acabó la munición Me lleva al carajo Ahora Me queda Matar a este de la escopeta Matar al de la escopeta Con esto Bien Ya no tengo curaciones Así que Me la tengo que llevar Muy tranquila Estoy un poquito constipado El día de hoy, ¿sabes? También es parte Por eso que me quedo callado De pronto Porque hoy Estoy un poco constipado Vamos a ver si le atinamos Desde aquí Al mono este Sí Sí le atiné ¡Sí le atiné! ¡Me lo reventé! Creo Estoy casi seguro De que sí me lo reventé ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Bueno Como ya no tengo munición De la otra No me queda más Que llevarme la escopeta Pero vamos a A recolectar munición Del otro gordo Que había matado De este lado De este lado Había matado a otro gordo Y creo que traía munición Yo me acuerdo que traía Pues sí Ya traigo un poquito Más de munición Muy bien Creo que con esto Estoy listo Para los balazos A ver A ver quién se arrima A ver quién se arrima Tengo que entrar A la boca del mono Este bien Ok Ok Me voy preparando Psicológicamente Para esto Me voy preparando Me voy preparando Aquí No hay nada importante Pero aquí está el tipo Y casi estoy seguro Que en cuanto abra la puerta Él va a aparecer ahí Míralo 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 De su madre Ya sabía Ya lo sabía Vamos a cambiar el arma Míralo Vamos a Tengo que dar a este Cuando se asume Le di Bien Bien Perfecto Me voy a gastar La munición de esta pistola Me vale caca Yo me lo voy a reventar Aunque sea lo último Que haga Anda Se murió Ya Se acabó Ahora sí ¿Qué decías de los negros? No seas racista Mono No seas racista Aquí en este siglo No cabe lugar para El racismo Maldito Donald Trump Vas a ver Vas a ver Vas a ver Cómo te va Uf Uf No sé qué clase de arma Tenga este mono Pero me la parte De un balazo Está muy buena su pistola Eso no se lo voy a negar No puedo No puedo darle desde ahí Oye Asómate por otro lado Mono De ahí no te puedo disparar Ah carajo Tenía que poner Lincoln Te van a matar Me quedé a nada Por poquito y me matan Por poquito y me matan Ok Ya traigo la escopeta Traigo la escopeta Con esta te voy a reventar Vas a ver Vas a ver Te reviento Vas a ver Que sí te reviento Vamos, vamos, vamos Ya está Ya está caído Ya está caído Agárralo Agárralo Lincoln Estoy dando con el círculo En vez de con el cuadrado Bien Me apoderé de este mono Ahora me perteneces Estuvo a punto de matarme El desgraciado A punto Pero no se le hizo al señor Debes Meditar esto, chico Cállate, gordo Si crees que puedes venir aquí Y robarme la heroína Sin que nadie se dé cuenta No vengo a robarte la heroína Vengo a hacerte pagar Lo que hiciste con Sammy Y Ellis Robinson No tuve nada que ver con eso Claro que sí tuviste Te vi Apuñalar a Ellis Con Saña Entonces no pude hacer nada Pero ahora te prometo que sí Maldita sea Aquello no fue idea mía ¿Me oyes? Todo fue cosa de Jorge y de él Y de su viejo Oh, tú lo hiciste Los querían fuera de la circulación ¿Qué iba a hacer yo? ¿Negarme? Eso o asegurarte De que estaba muerto No, no, no No Vamos Vamos Ahora sí lloras ¿No? Menita Por favor Escucha Escucha No No niegues una plegaria A un hombre Antes de matarlo Reza de camino al cielo Ándele Se los carga Se los carga Se los carga Reza de camino al cielo Muy bien Muy bien Lincoln Me gustó esa frase matona Me gustó esa frase matona Cuando vi a Richie Doucette Colgando de una noria Sentí una gran incredulidad Nunca había pasado algo así Los mafiosos se mataban constantemente Pero solían ser Cosas pequeñas y aisladas Un italiano está comiendo pasta En su restaurante favorito Y le disparan en la cabeza Esto era diferente Era un espectáculo Incluso Sin saber quién lo había matado Supe que lo de Richie era un mensaje Lincoln recibió formación de la CIA Sobre guerra psicológica Quería aterrorizar a la mafia Quería que supieran Que iba a matar a todos Y cada uno de ellos Y que nadie sería capaz De detenerlo Uy Nadie me va a detener Oyeron Nadie Será capaz Mata a Richie Doucette Completado Mi misión Por hoy Parece que está terminada Así que Pues nada Ya no hay nada más que hacer Igual podría subirme A la montaña rusa Un rato Podría subirme A la rueda de la fortuna Podría jugar en los carritos Chocones Pero no Eso ya lo dejaremos Para otra ocasión Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo Lo que se va subiendo al canal Si es la primera vez Que llegas al canal Y no te has suscrito Pues a mi lado derecho Está el botón Para que te puedas suscribir Y al lado izquierdo Te dejo Algunas sugerencias Que te podrían parecer Atractivas Para que no te pierdas Las demás series Que se van subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Una vez más! Lincoln lo ha logrado Puño limpio Se los Amaseó a todos No pueden contra mí No pueden No pueden No pueden